Un, dos, tres, cuatro Rana como encendida Te halle bebiendo linda y fatal Bebías y en el fragor de champán lo carrías por no llorar Era medio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche, amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros la tenemos Esta noche bebemos Porque ya no volveremos Sabernos mal Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Que grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay, mira lo que quedó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!